Se remueven a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Usted conoce quiénes serían los eventuales suplentes? Aquellos que van a reemplazar a la JNJ, bueno, a los miembros de la JNJ, sí en caso, porque estamos hablando de un proceso que todavía no culmina. Recordemos que desde la Comisión se traslada el informe desde la Comisión de Justicia hacia el Pleno del Congreso de la República. Entonces el proceso todavía no se ha terminado. No sabemos en realidad si van a conseguir los votos. Es una votación muy alta, que supera los 80 votos, para retirar a estos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero de todas maneras se ha preparado en Combaters por Willex Televisión un informe sobre los perfiles de cada uno de los accesitarios. Así que vamos a conocerlo en el siguiente informe. Yo no he hecho ninguna llamada, ni he recibido ninguna llamada del señor Inostrosa. Tengo una experiencia bastante grande como abogado libre, o otros 20 años como magistrado. Los actuales siete miembros de la Junta Nacional de Justicia podrían estar en sus horas finales. El informe final que recomienda la destitución de todos estos miembros ya está listo para ser debatido en el Pleno del Congreso y, de ser aprobado, todos se irían a su casa. Categóricamente lo desmiento por ser totalmente falso. Imelda Tumalán como presidenta de la Junta y los otros seis miembros juraron en el cargo en enero del 2020 por un periodo de cinco años que se podría terminar antes. Y quienes entren en su reemplazo serán los suplentes que también fueron elegidos tres años atrás. Motivo por el cual ya se conocen sus nombres. La primera vez que participo en un concurso público y haber llegado hasta esta etapa hasta ahora no lo puedo creer yo mismo. Pero estoy muy feliz. Uno de los magistrados que asumiría como nuevo miembro de la Junta Nacional de Justicia es Marco Tulio Falconi un abogado que entre el 2011 y 2016 fue congresista por el partido de Alejandro Toledo. En 2021 intentó volver al parlamento esta vez por el partido de Pepe Luna pero le faltaron votos. Llegó Marco Falconi con el partido Podemos Perú escribe el número uno. Yo te voy a apoyar. No chapó Curul pero lo que sí agarró fue chamba en el gobierno de Pedro Castillo. En agosto del 2021 fue designado como jefe del gabinete de asesores del entonces ministro de transportes y hoy prófugo Juan Silva Villegas. Algo pasó en el Interim que duró poco tiempo en el cargo. Todos debemos participar en política activamente. Algunos como candidatos otros como electores pero tenemos la obligación de participar en política. Su último intento de obtener cargo público fue en las elecciones del año pasado cuando postuló sin éxito a gobernador regional de Arequipa. Miren, si algo sobre en el mundo es recursos, es dinero. Lo que falta es capacidad de gestión. Abraham Ciles Vallejos es otro de los suplentes que reemplazaría a los actuales miembros de la Junta. Lo que más se recuerda de este abogado es cuando en 2020 tuvo una serie de comentarios contra el entonces defensor del pueblo Walter Gutiérrez quien a su vez presidía la comisión especial para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Yo no he hecho ninguna llamada ni he recibido ninguna llamada del señor Inostrosa ni de ninguna otra persona comprometida justamente porque tengo una independencia que creo que no está en discusión. En sencillo, lo que hizo fue recordarle al defensor del pueblo las llamadas que éste tuvo con el hermanito César Inostrosa. Lo hemos invitado aquí con total apertura y justamente porque no presumimos absolutamente nada y lo que no le voy a permitir es que usted utilice una frase para vedadamente señalar que otros sí podrían tener algún tipo de vínculo. Los abogados Mónica Rosselli y Jaime de la Puente también son dos miembros suplentes que subirían a la palestra si el Pleno del Congreso vota en favor de la inhabilitación de los actuales miembros. Ambos son vocales del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría. Estoy convencido que el derrotero profesional que he tenido en los últimos 15 años me ha dado la expertiz, me ha dado las características para poder desempeñar un cargo de alto nivel. María del Pilar Tello es otra miembro suplente que intentó en su momento ser congresista de la República. En su caso postuló con el Partido Solidaridad y Democracia en 1992. En 1995 lo volvió a intentar con unión por el Perú. La última vez que tentó una curul fue en 2001 por el APRA. Me siento muy honrada de estar aquí. Es la primera vez que participo en un concurso público y haber llegado hasta esta etapa hasta ahora no lo puedo creer yo mismo, pero estoy muy feliz. Los últimos dos miembros suplentes de la Junta Nacional de Justicia son Jorge Calderón que fue vocal supremo provisional de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema entre el 2006 y el 2013 y Jacinto Rodríguez que ocupó el cargo de presidente de la primera sala constitucional y social transitoria de la Corte Suprema de Justicia hasta el 2017. Tengo una experiencia bastante grande como abogado libre con 20 años y ahora dos años que estoy ejerciendo ya después de haber cesado y otros 20 años otros 20 años como magistrado. Estos siete magistrados suplentes podrían ser muy pronto los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. La pelota está en cancha del Congreso.